Música ¿Listo? ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Listo! ¡Pruébalo! ¡Con confianza! ¡Pruébalo! ¡ powerful ¡Pruébalo! ¡Maman! ¡Vamos! ¡Pruébalo! 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 ¡Puébalo! ¡Cguien! ¡Pruébalo! ¡Gracias! 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 ¡Báclas! ¿Preparados? ¡Empeine! ¡Gracias! ¿Usted primero? ¡Ya! ¡Ya! Muy bien, empieza ¡Vamos! ¡Ya! Muy bien, vamos Muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! Desde ahora ¡Ya! Con confianza, vamos ¡Listo! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ahora, ahora!